¿Qué te parece? Estoy tratando de promover el Barbie look Con unas sombras color azul cielo celeste Y un labial rosa coral Y un rubor color rosa coral también ¿Qué te parece? Quiero decirte que estoy estudiando ya el capítulo 24 Este del libro, todavía no termino de estudiar del libro De mi lady En eso estoy, mira En eso estás Y así que pues seguimos Seguimos estudiando A ver cómo nos va en este capítulo En esta semana Así que deseame suerte, mucha suerte Para que pueda terminar bien mis clases Y pueda hacer bien mis exámenes Y me pueda yo recibir ¿Verdad? Como estilista profesional aquí en el estado de Georgia ¿Verdad? Para cuando tenga que ir a hacer mis exámenes Al Georgia State Board Así que pues cuídense mucho Y estamos en comunicación Si tienes algún comentario, alguna pregunta Está aquí este video Y también está mi blog que es Monopoetry Está el blog de Yo soy alma, mente, cuerpo y espíritu Estamos conectados a través de Student Planet 24x7 Y en otras redes sociales Y en otras páginas Y en otras aplicaciones Así que Bueno, pues ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué mentira te puedo echar el día de hoy? ¿Qué mentira? Estamos comiendo estas semillas Mira Ya casi se terminan Son para... ¿Para qué? Es comida para aves Alpizle y cosas como esas Nos vemos Chao